Con las piernas para atrás. Con las piernas para atrás. Con las piernas para atrás. Tres, dos, uno. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Yo me bajo y cuando subo, aprieto el abdomen. Tres, dos, uno. Última. Y cambiamos. Cambiamos de pierna. Espalda derecha y la pierna derecha también cuando bajen. O sea, las rodillas así. Así no. Así. Tres, dos, uno. Nos ponemos en esta posición y vamos a hacer sentadillas con las piernas abiertas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El próximo ejercicio. Vamos a hacer este que es así. Y un salto. Empezamos. Tres, dos, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres más. Ocho. Nueve. La última. Diez. Vamos a agarrar las mancuernas. Las que no tienen mancuernas pueden usar tomos de agua. Vamos a hacer este ejercicio. Tres. Vamos a agarrar las mancuernas. Vamos a agarrar las mancuernas. Tres. Tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, nos quedamos con una, nos quedamos con una, y vamos a hacer esto, 5, ok, empezamos, 1, 2, 3, 4, abriendo los glúteos, cuando subo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ok, nos preparamos para repetir el circuito, y nos fuimos con otra vez con la del piso, en 3, 2, 1, y salto, vamos, subo y salto, vamos, que quedan 2 más, última, ok, volvemos para el otro, man fuerte en mano, y nos fuimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuando subo aprieto las piernas y los glúteos, ocho, nueve, diez, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me quedo con una, voy a agarrar la mancuerna y nos fuimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Próximo ejercicio, con una sola mancuerna, la voy a poner en el piso y voy a hacer esto, la dejo, subo, la recojo con otra mano, la dejo y subo. Ok, dale, vamos, uno, dos, estos son dobles, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Última ronda, agarra las dos. Última ronda de este primer circuito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Me quedo con una. Y nos fuimos. Tres, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. La última de este. Ok, cogemos un pequeño break. Y nos fuimos. En tres, dos, uno, recojo, estiro, recojo y suelto, subo, recojo, estiro, recojo, suelto y subo. Así lo vamos a hacer diez veces. Así lo vamos a hacer diez veces. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, siete, ocho. Nueve. Y última. Vamos a coger la mancuerna, vamos a ponerla así. Mano aquí. Y vamos a hacer diez squats. Después cambiamos de brazo. Nos fuimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aprieto los glúteos y las piernas. Una, nueve, diez. Cambio de brazo. Y no descanso. Voy a seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a empezar así para estirar los músculos. Vamos. Le pongo un poquito de sentadilla. Flexión de rodilla. Nosotamos mucho Una vez yo te pongo Ok, cambiamos Vamos a hacer 10 de un lado y 10 de otro Toda la tensión de esta pierna que está doblada Cambio Vamos, sí Fíjate que no es el mismo Primero yo voy a ir hasta aquí Girando la cintura Bajo y voy hacia adelante En 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trabajando la cintura 7, 8, 9 y 10 Cambiamos 1 5, 6, 7, 8, para arriba y me giro 9, 10 Vamos a respirar 5 segundos Y seguimos Próximo ejercicio vas a agarrar la soga Ustedes han visto la soga del gimnasio Esa que tú agarras la haces así Qué pesa cantidad Vamos a hacer soga imaginaria Vamos a hacer así Y vamos a tirar 3, 2, 1 8, 9, 10 5 más 1, 2 Tira tu la vasola 3, 4 Y 5 Así es el cardio tabata Te mata Ok Próximo ejercicio Salta para un lado Y vas a brincar Ok 10 veces nada más Eso es para que el corazón se te acelere Y que me escaloría No fuimos 3, 2, 1 7 8 9 Y 10 Vieron Qué fácil Vamos a respirar 10 segundos Que el otro que viene está fuerte La mentira Vamos así El próximo es tijera 1, 2 1, 2 Miren cómo es 1, 2 Choco talón 1, 2 Choco talón Ok Tiro y choco talón Vamos 1, 2 Me viro Choco talón Tijera Me viro Y choco talón Ya lo cogieron Vamos Todo el tiempo saltando 1, 2 Me viro Vamos a respirar 10 segundos Vamos a respirar